La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones, construir, ayudar a construir el porvenir, ya que la vida se nos va, y es inevitable por las causas que hay. Por eso, he pasado de todo en la vida, de estar seis meses hasta hoy con el hambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar dos días o tres. Estar dos años y me llegaron a bañarme, y tener que bañarme con un plazo, con una taza de agua. He pasado de todo, pero no le tengo orgullo a nadie. Y te quiero también que a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida, triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que nos dan. Gracias. 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 What is the home, 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 home? The home is rhythm, love, peace, joy, and upliftment. House is black and white, universal, hate, and pleasure. House is black and white, universal, hate, and pleasure. House is black and white. House is black and white, universal, hate, and pleasure. House is black and white. House is black and white, universal, hate, and pleasure. House is black and white, universal, hate, and pleasure. House is black and white, universal, hate, and pleasure. House is black and white, universal, hate, and pleasure. House is black and white, universal, hate, and pleasure. House is black and white, universal, hate, and pleasure. Oh, sometimes I get a feeling, yeah. Get a feeling, yeah. Get a feeling, yeah. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny And I said to him, Johnny, la gente esta muy loca What the fuck? 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 What the fuck?